...con Iván Delfino Técnico de Instituto. Bueno, Iván, buenos días. Ya la segunda semana de pretemporada. ¿Cómo va el desempeño del plantel? Buenos días. Bien, bien. Ya prácticamente empezando bien definidos los trabajos físicos. Y seguimos a poco con el armado, pero bien, tranquilo. Están llegando algunas incorporaciones nuevas. Ya son nueve las caras nuevas en este instituto, ¿no? Nueve, cinco y dos, siete. ¿Siete? Sí, los que están son siete. Ajá, se espera el llegado, por ejemplo, del arquero. Del arquero, sí, y del chico Castillo. Ajá, que sí. Pero no los contamos, hasta que no estén, no los vamos a contar. Ah, claro. ¿Lo de Garávano del arquero ya estaría cerrado, no? Sí, sí. Estaría llegando hoy a la noche, si Dios quiere. ¿Qué otro refuerzo se espera para algún otro refuerzo? Por ahora estamos ahí moviéndose los dirigentes, pero bueno, hay que esperar. Ya se hicieron los movimientos muy bien, rápido y muy bien. Así que esperar, ahora empezar a esperar un poco. ¿Saben algo? ¿Están al tanto de la situación de Julián y Llanes? No, ellos, sabés que me preguntaron todo lo mismo y a todos les contesté. Exactamente igual, que yo no sé, no lo conozco al chico. Lo poco que sé lo puedo saber por el tema del dirigente, pero es una cuestión que estoy al margen, porque no sé cómo vienen las cosas. Por el planteo que se está formando, ¿cuáles son las expectativas que tiene el cuerpo técnico para el campeonato? Armar un buen grupo, a partir de eso poder armar un buen equipo y empezar a sumar puntos lo más que se pueda. Bueno, muchísimas gracias, Llanes, y seguramente vamos a estar en contacto muy seguido. No hay ningún problema, fue un gusto, chicos. Gracias, Llanes.